qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar el cambio de la pasta térmica en una envidia shield del modelo 2017 que al igual del modelo 2019 también dispone de dos tornillos traseros que vamos a retirar para poder abrir la consola les comento esto porque el modelo 2015 no lleva estos tornillos y es totalmente a presión toda la consola entonces bueno vamos a retirar poco a poco lo que son los dos tornillos y les voy comentando que el cambio de pasta térmica debe hacerse cuando la consola tiene una antigüedad de por lo menos tres años si ha llevado bastante uso durante este tiempo bueno ya es recomendable hacer el reemplazo de la pasta térmica ya anteriormente hice este cambio en la consola envidia shield del amigo y suscriptor david arevalo de cartagena colombia una vez retirado los dos tornillos hacemos presión y levantamos hacia arriba la parte de abajo para poder abrir la consola está envidia shield está totalmente dañada como les había comentado en el vídeo anterior porque está brisqueada y es un modelo 2017 entonces la voy a usar como un modelo de ejemplo acá en el canal para poder hacer este vídeo ya el cambio de pasta térmica de la consola de david arevalo se hizo con ayuda profesional entonces bueno acá ya una vez abierta lo que vamos a retirar son estos cuatro tornillos que son los principales y únicos por supuesto que sostienen la placa principal de toda la consola entonces esto debemos hacerlo con mucho cuidado y tener en cuenta que el cambio de pasta térmica se debe hacer en el tiempo prudencial y también con muchísimo cuidado porque no queremos hacer un desastre en nuestra consola entonces bueno vamos a retirar lo que son los cuatro tornillos este vendría siendo el tercero y por último vamos a retirar este yo no quise acelerar el proceso para que puedan ver detalladamente lo que es desmontar completamente la consola una vez retirado los cuatro tornillos vamos a retirar este cablecito que tenemos acá que sale con total con total facilidad y lo ponemos un poco hacia acá para que no nos estorbe en el desmonte de la placa pero también debemos desconectar este cablecito que vemos acá en la parte derecha que sale también bastante fácil ok lo pueden hacer con la mano y ya desmontamos totalmente la placa de la consola aquí está todo que está el procesador las ram y todos los componentes necesarios para hacer la magia que hace la envía así entonces bueno una vez ya desmontemos esto 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 no lo vamos a necesitar así que esto lo vamos a hacer a un lado ok y vamos a trabajar solamente con la placa principal entonces acá donde ven este disipador negro este disipador de calor es donde está el procesador que viene sujetado con estos dos tornillos que vemos acá este y por supuesto este estos tienen bastante presión y son los que vamos a retirar para poder desprender el disipador de calor y poder exponer lo que es el procesador esto lo vamos a hacer con muchísimo cuidado y vamos a ver una vez podamos desprender el disipador lo que es la pasta térmica que viene de fábrica la pasta térmica original que no creo que esté en tan mal estado aunque esta es una del 2017 pero no sé qué tiempo tiene briqueada esta consola bueno como vemos acá esta es la pasta térmica original tiene más que la de david arevalo pero vamos a retirarla con muchísima paciencia muchísimo cuidado y muchísima dedicación bien este es el procesador aquí vemos la cantidad de pasta térmica que viene por por el fabricante y aquí la que bueno la que está en el disipador que viene siendo la misma hay que tener en cuenta que para retirar esta pasta térmica es necesario usar una servilleta o una hoja de papel para no crear estática si lo hacemos con una tela pues esto al hacer la fricción crearía estática entonces por eso se recomienda una servilleta preferiblemente que no suelte tantos grumos esta por ejemplo si lo suelta pero se limpia no es nada del otro mundo y es fácil de retirar miren cómo se va descubriendo lo que es el procesador que por cierto es muy bonito es brillante y tiene el logo de envidia sale bastante fácil así que no tampoco hay que darle tan duro vamos a ir retirando la pasta térmica original y también es importante saber que lo mejor es retirarla toda hay que removerla toda con muchísimo cuidado que no quede restos de la anterior para poder aplicar la nueva pasta entonces vamos a ir poco a poco con paciencia retirando lo que es la pasta y aquí vemos lo que es el procesador este es el que hace toda la magia y vemos el logo de envidia ya está totalmente limpio y ahora sí ya teniéndolo así vamos a aplicar la pasta térmica este sería el paso uno de hecho hay dos pasos ustedes pueden escoger el que quieran pueden echar en el disipador y montarlo encima del procesador pero como aquí yo hice aplique mucha pasta les voy a enseñar el segundo método que sería colocarla directamente sobre el procesador se estarán preguntando cuál sería la cantidad exacta pues a ojo sería ésta porque ya les voy a mostrar cómo va a quedar tiene que ser solamente un poco pero tomando en cuenta que al colocar el disipador sobre el procesador esto va a crear como que una como que se va a doblar la cantidad entonces necesitamos que quede más o menos como lo vieron originalmente como viene la de fábrica entonces ésta sería la cantidad necesaria y ahora lo que tienen que tener en cuenta es posicionar bien el disipador de calor con la posición de los tornillos porque ustedes ven acá que tiene como una forma diagonal entre tornillo y tornillo entonces tienen que ver dónde calza realmente para una vez ya estén seguros posicionar el disipador de calor suavemente encima del procesador esto lo tienen que hacer con mucho cuidado porque no queremos que la pasta térmica se vaya a regar hacia los lados entonces hay que evitar que se vaya a deslizar ella va a hacer un poco de presión y va a quedar un poco pegada por la pasta pero al colocarlo ven tienen que asegurarse de que sea así para posicionar los tornillos yo aquí lo despegue para que vieran la cantidad que queda entre el disipador de calor y el procesador pero no estoy deslizando hacia los lados porque ya ahí se crearía un desastre entonces una vez lo coloquen aquí lo que van a buscar es la posición de los tornillos y por supuesto colocan uno para asegurar que es lo que estoy haciendo yo acá pero traten de no mover el disipador hacia los lados entonces ya yo asegure uno acá y ahora voy a colocar el otro tornillo para así terminar el proceso ok entonces bueno vamos a ajustar este segundo tornillo y el primero no está del top del todo ajustado pero ya le vamos a ajustar al 100% una vez ajustado está al 100% bueno le damos 100% al otro al anterior y listo ya tendríamos lo que es el cambio de la pasta térmica totalmente realizado ya tenemos el disipador donde debe ir bien presionado y pues ahora sólo quedaría montar la consola que también es sumamente fácil bueno tan fácil como como abrirla ok entonces les voy a enseñar rápidamente el proceso lo que van a hacer es toman la parte de abajo toman la placa y la van a montar hacia atrás aquí calza efectivamente entonces tocaría conectar este cable que bueno si tienen una pinza lo pueden hacer también pero es muy fácil con la mano por cierto el arañazo que tengo en mi mano derecha bueno es gracias a la mascota que tengo acá que es un gato que luego les mostraré acá en el canal que bueno vive jugando por último conectar este cablecito que ven acá a la izquierda y ya tocaría montar los cuatro tornillos que van a sujetar la placa principal ok vamos a hacerlo acá y pues ya después de ajustar los cuatro tornillos tocaría montar la carcasa superior y colocar los dos tornillos y presionar bien yo por ahora me despido amigos sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad y